Gracias por continuar con nosotros en este programa Exceso Sin Límites. Como lo anuncié antes de la pausa, está con nosotros Ramón Arturo Méndez y Sarzuela. Este hombre de ni más ni menos, está aquí con nosotros, aunque de ni más ni menos es Ramón Arturo. Buenas tardes, Ramón Arturo. Buenas tardes, Luis Fernando. A Darlene Guzmán y a Nicolás Grullón, en donde quiera que se encuentren. Bien, y naturalmente a todos ustedes que son el ingrediente fundamental de este subespacio, Exceso Sin Límites. ¿Cómo te fue de huelga? Tranquilo, la huelga me gustó a mí ayer. ¿De verdad? Me gustó, digo, no me gustan los paros, no me gusta que paralicen la economía nacional, no. Pero ayer yo hice varias diligencias, lo más tranquilo. Mira, yo fui al Banco de Reserva, estaba libre. Yo fui al del norte, eso estaba chulísimo. Entonces estaba bien para eso. No es que me gustan esos paros porque ya... Parecía un Viernes Santo. Sí, el lunes también es día de fiesta, el lunes que viene es festivo, entonces... Pero tranquilo, todo se dio tranquilo y se cumplió todo. No como dicen algunos medios nacionales, que fue un fracaso en el Cibao, no sé en qué Cibao, ni dónde. Bueno, lo que pasa es que... Comentaba un amigo, parece que los permeistas aprendieron a comprar periódicos y cosas. Dicen, porque antes decían que era que la prensa estaba comprada. Ajá, y ahora... Se supone que un titular como ese, eso no es gratuito. Pero bueno, lo importante de todo esto es que... No sé si ustedes han escuchado una canción de Joan Manuel Serrat, muy, muy, muy añeca, que se llama Fiesta. Que dice... En mi calle se vistió de fiesta, recogieron las basuras, y en la fiesta de San Juan, como compartir su pan... Fiesta y mañana gallo. Y al otro día, con la resaca cuesta, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve rico a su riqueza, y el señor cura a su misa. Eso pasa, pero al revés, en estos ambientes de huelga. Miren, yo nunca... A mí me decía otro amigo, que decía, pero oye, me tanta huelga que tú llamaste en la época de nuestra... Que participábamos en luchas revolucionarias en aquellos famosos y tétricos 12 años. Pero eran tiempos de patria o muerte, verdaderamente. Y eran tiempos en que tú no tenías otra opción que llamar a la violencia revolucionaria, porque no había el derecho a usted expresarse libremente en ninguno de los medios que existían en la época. La televisión era muy escasa, porque solamente en la capital y en Santiago, en un tiempo de color visión que luego se trasladó a la capital, solamente en la capital dominicana existían medios televisivos. Y en el Cibao en Moca siempre hubo poca participación de emisoras radiales, inclusive la voz del Cibao, Radio Galaray. Pero no había forma de expresarse. Hoy los convocantes a la huelga lo hacen desde frente al cuartel de la policía. El que quiere ver a Guanche o cualquiera de estos muchachos, bueno, ya Germán Cruz y ese grupo desaparecieron de la paz de la tierra, porque parte de los convocantes tradicionales a los parojos no estaban, porque la mayoría son parte del ámbito gubernamental. Síndicos, funcionarios. Hay directores de juntas distritales, hay funcionarios. Inclusive a un dirigente importante del Falpo le dieron la dirección de lo que tenía el del PTD. Bueno, de Guayuín, este señor que fue senador por Duerge y después fue, bueno. O sea, tienen importancia. Y no es que es malo, no es que eso es malo. Julio Hinoa es director de planificación de Coramoca y estaba sublevado llamando a fiesta y mañana a Gallo y a Logrio con Romo. Ayer, día de trabajo, un empleado público. Pero esas son de las cosas que se ven, porque desde el punto de vista de los convocantes, usted llama a Guanche, ¿cómo fue el paro? Exitoso. Ahora, yo me pregunto, yo me pregunto. ¿Exitoso que sus niños no vayan a la escuela, que los adolescentes no vayan a la escuela? ¿Exitoso que la productividad nacional se reduzca a la mínima expresión? ¿Exitoso que aquella parte del trabajo informal en la República Dominicana, que llega casi al 60%, no pudiera ser su actividad productiva? Porque dentro de estos sectores hay de todos, hay médicos, abogados, profesionales, liberales, pero también hay gente que compra un saco de aguacate para venderlo, gente que fríe sus empanadas para salir a venderla, sus quipes, que motoconcha. Entonces, puede ser exitoso. La actividad productiva de un país no puede medirse por la ausencia de esta actividad. La actividad productiva se mide en números, en números que usted puede convertirlo en finanzas, puede convertirlo en actividad económica formal de inversión, pero jamás, jamás, jamás. Y que me disculpen los convocantes. Una actividad que pare toda la producción, la educación de un país puede ser una exitosa. Yo lo lamento, y lamento más ver a funcionarios del actual gobierno, salir a defender ayer después del llamado del paro, o a denostar a los convocantes, con lo que ellos mismos se reunían y convocaban los paros de antes. Porque, lamentablemente, ¿por qué si se tenía conocimiento de que este paro se iba a dar? Desde hace un mes nos empezaron a hacerse los aprestos para tratar de que se desmontara. Pero no con una campaña denostativa, sino procurando, procurando, tratar de coadyuvar esfuerzos en función de que esto no le conviene a nadie. Porque no le conviene a nadie. A nadie. Absolutamente a nadie. A nadie. Claro que le conviene, Artur, y escúzame que te interrumpa. A siete. Ah, bueno. Tal vez a menos. Tal vez a menos de a siete. Pero a alguien le conviene. Pero ojalá que... Y acuérdate, anoche decía Alfonso que todo proyecto tiene que tener objetivos tangibles y, sobre todo, objetivos alcanzables. Claro. Y hemos dicho que los objetivos... Medibles. Medibles y todo esto. Pero los objetivos no son las obras. Es mi parecer, ¿no? Y que me cusen los organizadores. Pero estamos hablando por lo que ha sido la trayectoria, por lo que ha sido la historia. Entonces, aquí lo que hay es un grupo que se busca lo suyo. Y los objetivos lo van a lograr. Yo diría que sí. Me atrevería a apostar con cualquiera. Una galleta con pipiá. Sí. O un refresco. No estaría mal. Yo apuesto lo que puedo pagar. No estaría mal. Pero mira. Entonces, los objetivos lo van a lograr. Sí. Anótelo. Sí. Ahora, las obras que solicitaron las van a conseguir. No. Porque son temas diferentes. Y ahí es donde tenemos que entender. Bueno, pero... Es que otra cosa. Yo recuerdo cuando en el Caimito del hospital Mi Caimito. La villa heroica del Caimito. Una de las mejores expresiones de buen comportamiento, de buena vecindad que existe en el país y el mundo. Mi Caimito del hospital. Se reclamaba la construcción de esa carretera Moca la Vega. Cuando ese tramo estaba incompleto. A nadie del Caimito se le ocurrió coger para Guauci a paralizar eso. Ni para estancia nueva. Ni ir a la capital. No. Se montaban las demostraciones de reclamo ahí. Ahí. El reclamo. Pero de las primeras personas que se refirió a esa carretera de Guauci. Inclusive, me referí y dije. Y eso me provocó problemas. Pero lamentablemente. Si es tan impermeable. Ustedes son tan impermeables. Qué pena. De que como la señora gobernadora de España. Una honorable dama. Pasaba siete y ocho veces por ahí. Y no cogía para la capital para donde el ministro de Obras Públicas. Ah, porque ahora los dirigentes del PRM dicen que no. Que es un problema del alcalde. ¿Cuándo un alcalde ha faltado? Ni una calle. Ni la calle del ayuntamiento. Los ayuntamientos no tienen capacidad para eso. Para un bacheo malo. Malo porque lo bachean. Y al otro día de que le cae un aguacero se va. No. Es la obra que hay que hacer. Porque la carretera no sirve. No sirve hasta Salcedo. No sirve. Entonces. Eso lo que hay es que es reclamar. Usted no me puede venir a reclamar 115 obras. Cuando nosotros convocábamos a Paro hace más de 50 años. Reclamábamos lo mismo que están reclamando ahora. Eso es increíble. Dice mucho de los gobiernos o desgobiernos que hemos tenido. De que no han sido capaces ninguno de resolver uno de los problemas del país. Pero hay que. Hay que progresar. Hay que avanzar. Hay que tenemos que desarrollar hasta los. Los preceptos que proclamamos. Y estas no son la mejor forma. Y yo te voy a decir algo. Yo hablé con Guanchi anoche. Le llamaba y le decía a Guanchi. Desde el punto de vista de lo que ustedes le llaman éxito. En Moca. En el municipio de Moca. El paro ha sido exitoso. Que no estoy de acuerdo con eso. Y tú lo sabes. Pero no lo estaba antes tampoco. ¿Por qué no levantarlo? Ustedes van a esperar que pase una desgracia. Un atraco. Mal hecho. De esto que hacen. Que hay gente que aprovechan todas estas situaciones. Ponen peaje para cobrarle a la gente. Que asaltan comercio. No esperen eso. No porque. Me dijo textualmente Guanchi. Y él está ahí. No puede mentir. No porque el paro es. Regional. Y es un acuerdo que va hasta mañana a las seis de la mañana. Bueno. Que Dios lo saque con bien. Aquí no hubo desgracia que lamentar. Alguna gente. Se dieron a la tarea de decir que a un almacén le habían puesto una bomba. Que en Jumbo se había puesto una bomba. Todo mentira. Aquí se desarrolló sin ninguna. Sin ningún. Trauma más que el que generan este tipo de paro. Que es la reducción. Para prácticamente a la máxima expresión. O a la mínima expresión. De la actividad comercial. De la actividad educativa. Señores. Toda sociedad desarrollada. Se fundamenta. En la preparación de niños jóvenes. Hombres adultos. En una. En carreras. Pero no solamente en carreras. De medicina. De ingeniería. De contabilidad. De derechos. No. En la carrera de la vida. Donde se forman los ciudadanos. Un día se pierde. Y hasta los domingos los recuperan. En los países desarrollados. Se convocan para recuperar el día que se pierde. Por una inundación. Que no se puede ir a la escuela. Por una nevada de estas grandes. Que se dan en estas ciudades. Eh. Nórdicas. No se puede ir a la escuela. Y habilitan el día que sea posible. Aunque sea domingo. Sea el día que sea. Para recuperar eso. Porque. Eso. No. Se puede perder. Y nosotros. Somos una sociedad. Trivial. Prácticamente. Porque. No hemos entendido. Que el. El progreso. Del país. Empieza por. La formal educación. Pero además. De que tenemos que dedicar. Tiempo al trabajo. Señores. Un paro. Un lunes. Después de una semana santa. La mitad de la semana santa. Es una actividad. Que se pierde. Se pierde. Toda. Actividad. Actividad. Pero ya el lunes próximo. Es feriado también. No nos conformamos. Con que el domingo. Y esto. Lo van a estar. Nuestros legisladores. Metidos en la ley. El domingo. El que hay. Primero de mayo. Ah. Pero tenemos que darle el lunes. A la gente. Para que. Para que. Se beba romo. Y. Que no se trabaje. Entonces. Esto. No es así. Debemos. De empezar. A recomponer. Todo esto. Porque. Así. No hay forma. De que. Nos. Desarrollemos. Y es muy lamentable. Y yo lo siento. Por mis hijos. Y nietos. Y por los suyos. Que. Que no hay forma. De que. Este país. Pueda. Desrumbarse. Con los parámetros. De comportamiento. Que tenemos. En nuestros. Actores. Políticos. Que son. Los que están. Llamados. A procurar. No solamente. La institucionalidad. Sino. El desarrollo. Del país. A través. De la aplicación. De políticas públicas. Cónsonas. Con las aspiraciones. De Juan Pablo Duarte. De dotar. A los dominicanos. De una nacionalidad. Digna. Desarrollista. Que procure. El respeto. El rescate. De la dignidad. Humana. Gracias por soportarme. A esta hora. Del día. Y les invito. Para que esta noche. A las siete de la noche. Se den cita. En este mismo. Canal 58. Un programa. Ni más. Ni menos. Muchísimas gracias. Señor Salsuela. Martes y jueves. Aquí en Acceso Sin Límites. Canal 58. De Semoja. Provincia de Espaillat. Judith Valdés. Y Nicolás Grullón. En J Productor. Acceso Sin Límites. La mejor vía. De estar comunicados. De estar comunicados. Ven 33. Un milenio. Un milenio. Gracias por ver el video